una carambola entre tres vehículos dejó como daños materiales más de 30 mil pesos aunque para fortuna de los involucrados no hubo lesionados esto luego de que un acelerado conductor de un vehículo compacto se estampó por alcance contra una camioneta misma que proyectó contra otro vehículo los hechos se dieron alrededor de las 11 y media la mañana de este jueves cuando un sujeto viajaba en un vehículo compacto en color rojo sobre la carretera federal en dirección al sur cuando él llegara a la altura del hotel iberostar el imprudente conductor no tomó la adecuada distancia entre vehículos aunado al exceso de velocidad se terminó impactando por alcance contra una camioneta misma que proyectó y ésta a su vez alcanzó a otro vehículo particular aunque dejó como saldo daños materiales para fortuna de los involucrados no hubo lesionados aunque si se armó una cola de vehículos que viajaban a vuelta de rueda en lo que las autoridades movían las unidades del lugar de los hechos con imágenes de jorge velásquez edgar olivares